¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a otro pedazo de minijuego con los impresentables de Lexossi, Jesús y Vegetta! También te digo una cosa, impresentable, ¿no? Porque nos has presentado, ¡Bum! Otro igual que el Lexossi, tú. Se te ha caído la presentación. Antes de empezar chicos, dar las gracias a Javi, a T-Rex, a Fernando Calderón, a Autisboy, a CarlosSG y a Vice Abrigo que han comprado con el código Ernie Break y me han pasado las cartulitas por Twitter o Instagram. Muchas gracias chicos por comprar con el código Ernie Break. Bueno chiquillos, chiquillos, hoy estamos en un pedazo de mapa, posiblemente el mejor mapa hasta la fecha, de Hide and Sheep, del escondite. ¿Por qué? Hoy vamos a jugar únicamente en la planta de arriba, así que chicos, si votáis mucho con likes este vídeo, jugaremos en más plantas, además de la parte de arriba. ¿Me estás diciendo que hoy vamos a jugar tú y yo en una habitación, Ernie? Mmm, puede ser, incluso en la cama de la misma habitación. Bueno, me la quiero yo, me la quiero yo. ¡Uno! Empieza Jesús. Una banana medio pelada. A ver, Vegetta, esto está cortado. ¡Jesús! Cuenta hasta 20. Vale, cuenta, cuenta. Únicamente planta de arriba. Cuéntame un cuento y verás que contento. ¡Cuatro! Si taco, eh, aquí. Me he jugado por eso, si pregunto. ¡Seis! ¡Seis! ¡Sete! ¡Sete tres! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡No, no, 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 no! ¡Diez! ¡No! ¡Ya! ¡Me he bugueado! ¡No! ¡Perfecto, sí, listo, listo, listo! ¡No! ¡Me he bugueado! ¡Ya está 20! ¡12! ¡Que me he bugueado! ¡Ya acabo yo con tu sufrimiento, Ernie! ¿Dónde estás? ¡Ayudadme, chicos! ¡Esperad, espera! ¡Vegeta! ¿Queréis que vaya? ¡Ahora, ahora he salido, he salido! ¡Ahora! ¡Cuando quieras, ven! ¡Vale, voy, voy, voy! No te metas ahí, Vegetta, te lo recomiendo Habitación tras habitación ¿Dónde estáis? Entremos en la primera A ver Jesús piensa que nos gusta jugar en habitaciones Tú bajas ¿Cómo has hecho esto? Ahí sale ¡Calla, calla! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! A ver, pista ¡Que viene, que viene! Estamos todos En una misma habitación Vale, otra pista Otra pista Cuando el grajo vuela abajo ¡Cuando el grajo vuela abajo! ¡Hace un frío del carajo! Ernie, ¿has visto lo que dices a tu izquierda? Sí, lo sé Pero no me... ¿Te la quieres jugar tú? Eh... Por supuesto Vale, pero... Quizá te... No, Vegetta, no! Te vas a caer, te vas a caer ¡Calla, calla! ¿Dónde? ¡Estáis! ¡Uy! Frío, frío, frío ¡Cama, camita! ¿Dónde vas tú tan bonita? ¡Uy, qué bien que se está en la camita! Habéis cogido el coche Uno menos ¿Qué hacías ahí, Lexo? ¿Sí? Esperar a Ernie ¡Eh! ¡He escuchado una cama elástica! ¡Vegetta, la has conseguido! Porque hay camas de agua Y camas elásticas Vegetta consigue hacer cosas Es que los demás no ¡Ja, ja, ja! ¡Como pelar banano! Ya sé dónde está, ya sé dónde está, ya sé dónde está, ya sé dónde está ¡Cállate esa boquita que tienes, tontita! ¡Ja, ja, ja! Te me has enterado ¡Ja, ja, ja! ¡No sé dónde estás! ¡No me dices! ¡Oh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! Uno muerto Uno menos ¡Y el Ernie está por aquí entonces! O sea, había acertado la habitación al principio La habías acertado desde el principio, Jesus Christ! Ya te han dicho, estoy, estoy viendo el escondite en la izquierda, así que... Mira, de hecho te puedo decir una cosa, Jesús, una pista Una pistilla, Vegetta Eh... Hay... Cosas... Hay cosas Hay un seto Si te agachas te la meto ¡Ja, ja, ja! Es una pista de cuando quedemos en persona, ¿sabes? Eso es un hecho, no es una pista Eh... ¿El Ernie se ha escondido muy bien o cómo va la cosa? No, es que te has despistado, te has dejado llevar por la banana Oh, chaval, el pez tiene un ojo dentro No, eh... El anzuelo Ah... Si me ves... Y me abres... En esa habitación no es, Jesús Ah, vale, yo aquí ya estaba, vamos Entonces... Derecha, derecha, Jesús, derecha Esa, de la derecha Ahí, esta es la habitación, ¿vale? Solo te digo esto Vale, buena pista No como el Ernie Vale, es en esa Si me abres... Yo salgo Si ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Jesús! ¿Qué tal, Ernie? ¡Ja, ja, ja! Hagamos la paz y seamos amigos ¡No! Eh... Pilla Lessossi porque ha sido el primero en ser pillado Efectivamente Lessossi te la quedas Uy, voy a perseguir por habitaciones Te la paras, como te gusta a ti decir Te la paras Te la mogas Vale, chicos Bueno, esperar que tenéis que llegar arriba, ¿no? Exacto Ya sabes que subir las escaleras no es... Yo se voy por el lateral, mira ¡Vamos, chicos, para arriba! ¡Pedricor, Pedricor, Pedricor! ¡Ya estoy lleno! ¡Mira Lessossi! ¡Te está castigado! ¡Lessossi no lo mates aún! ¡Aún! ¡Lessossi! ¡A pillar! Bueno, a pillar, a contar ¡Vale! ¡Su sitio perfecto es aquí, Ernie! ¿A dónde, dónde? ¡Aquí dentro! ¡Oh! ¡Qué chaval! ¡Ven, que va a tirar de la cadena, hijo! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Estamos muy desnudos mientras nos duchamos A ver, vamos, a ver Ernie, ¿me sigues? Te sigo desde hace mucho tiempo Fui uno de tus primeros suscriptores Normal, pues entonces hace esto Eso sí, ¿cómo vas contando, tío? Pues bien, ya... Ya está, ya pasa ¡No, no, no, no! ¿Qué dices, qué dices? Pero si no has contado hasta 20, imposible Pero ¿qué ha pasado en 3 segundos? Eso sí, eso sí, eso sí, que no No estamos ni preparados, eso sí Es imposible Madre mía ¡Chavales, me estoy viendo, me escondo! ¿Vale? ¿Dónde estás? Where are you, man? ¡Ya puedo subir! ¡Ah! Mira Eh, todavía tengo mis dudas Porque estos chicos son un poquito tontitos ¡Pero Vegetta, ¿dónde vas? Bueno, mira que me han acabado las dudas Vegetta, hijo mío Vale, yo ya estoy ¿Y yo? Buah, Erni, si vieras dónde estoy, Erni ¡Ay, Erni! ¡Que me tengo cerquita! Erni, Erni, de verdad, mira, es que no te disparo Porque me das toda la pena O sea, es que me ha dado todo Que no te dé pena, que no te dé pena Me ha visto... Erni, qué margenita eres, Erni, te acabo de ver Erni, Erni, ¿qué has hecho? Calla, calla ¡Ah! ¡Le Sosy te llama! ¡Le Sosy te ama! ¡Le Sosy te ama! ¡Oh! ¿Esto qué es? ¡Jajaja! ¿Qué tal? ¿Qué tal Vegetta? ¿Te gusta? ¿Le estás comiendo ya la banana a Vegetta? ¿Qué? ¡Uy! ¿Esto qué es? ¿Puedo ir? ¿Falta algo aquí Vegetta? ¿Falto yo? Ah, sí, sí, falta lo que falta Lo que tenía Jesús ¿Te lo has llevado Jesús? ¡Ah, sí! Me lo he llevado sin querer, lo siento Madre mía Jesús ¡Muy, muy buena escondite! ¡Jajaja! Creo que estamos... Vale, creo que está distraído el Sosy, ¿eh? Lo estoy viendo El Sosy como que tiene pequeños problemas de concentración Pequeños, no grandes problemas Oye, yo te estoy siguiendo ¡Te estoy siguiendo Vegetta! A ver, no tengo ni idea Ernie, eh... El sitio más lógico es este Ernie Porque es el... Es tan evidente Que es hasta improbable Sí, la verdad que es absurdo Os digo, creo que me voy a ir con vosotros Porque está este En la primera habitación de la derecha Eh... Y no se mueve de ahí, ¿eh? No, no, no me muevo de ahí Pues... A lo mejor deberías moverte Pues igual debería moverte No sé si sabes que me voy a moverte Me acabo de caer, loco No puede ser No me has dicho No me muevo de ahí No, no, no No me muevo Eh... Estaba... Hasta luego Pensaba que estabais... Pensaba que estabais en el baño Pensaba que estabais en el baño No se ha hecho el lío Día Ernie Parece que Ernie pilla Parece... Siempre pilla Oro para Ernie Oro para este Plata no es Vegetta Cambio de equipo Hippo no es Bueno, bueno Volvemos Estoy subiendo Estoy subiendo Estoy subiendo Estoy subiendo Estoy poniendo Estoy poniendo Yo me... Vale, me toca pillar, ¿eh? Te toca pillar Me toca pillar Pero tienes que contar abajo, ¿eh? No vale... Sí, sí, cuento abajo Uno Vegetta, mírame, mírame, mírame Dos Tres, cuatro, cinco, seis Qué buena Siete, ocho Tengo... Otra posible Nueve Eh, no, cuento un poquito más Más Vale Vegetta, ¿dónde vas con esto? Os doy quince segundos más Cuando ponga y quince salgo Arriba a la derecha en el tiempo Venga, que salgas ya Si quieres Parguelita Y quince Parguelitas Y... E... E... Andy Andy ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me he bugeado Me he bugeado Me he bugeado ¿Te has bugeado, Lesos? Sí, entonces ya sé dónde estás Me he bugeado Ah, no, aquí no Era aquí el bug Tan, tan Tan, tan Tan, tan Tan, tan Acaba de entrar en mi habitación Frío, frío Caliente, caliente Debajo Joder ¿Le has dado permiso? ¿Cómo? ¿Le has dado permiso? No, por eso se ha ido Ah, vale, vale Yo escucho, se va para la de frente Se va para la habitación de los papas ¿Qué hace el coche aquí? En estas camas pasan cosas siempre ¡Hola, Vegetta! ¡Siete, siete, siete! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! Ese Ese Lo ha matado a mis ojos Lo estaba viendo al pobre ¿Cómo? Es que este coche era muy sospechoso Eh... Mucho, mucho Se acaba de mover algo por aquí Un cospechoso Mmm... Ernie, Ernie, Ernie ¡Uy! ¡Uy! ¡Hola, Alexo! ¿Sí? No, me has dicho adiós Mmm... Me falta una... ¿Dónde estará Jesús? Jesús... Jesús, la verdad que tiene un escondite Que... Bueno, yo he flipado en colores, la verdad Ja, 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 ja Ernie, a ver, te voy a decir una pista En la habitación de los juguetes Salte, David Porque ahí no está, Ernie La de los papas no está Voy a ir con mi fiel compañero Con el coche de... Carrito de golf Mmm... Voy a entrar... Derrapando El Volkswagen del Ernie, míralo Bim, 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 bim Ernie, 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 lo tienes un poco rayado, ¿no, el coche? Bim, 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 bim A tope Ernie, el seguro no te va a cubrir Cuidado el árbol, Ernie Cuidado el árbol, Ernie Cuidado el árbol, Ernie El árbol te llama El árbol... Párate, coche Pensaba que era... Pensaba que era eso, azul No lo has visto, Ernie No lo has visto ¿En serio? ¿Eh? ¿Rata? Ven aquí ¿Qué pasa? ¡Tacata! ¡Hola, amigo! Era complicado Era complicado, era complicado, ¿eh? ¡Ay, me cayó! ¡Eh! ¡Eh! ¡ILEGAL! 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 ¿Dónde estás? Por la puerta entrando Pues voy a por ti volando ¡Ven aquí, Jesús! ¡Jesús, Jesúsito! ¿Dónde estás tú tan bonito? Dios mío Venga, Ernie Encuéntrame ¿Jesús? ¡AH! ¡Ostras! Escuchad, yo no lo había visto, ¿eh? Era complicado, ¿eh? Yo no lo había visto, tío Espero que os haya gustado mucho Darle a like No olvidéis de suscribiros si no lo estáis Muchas gracias a todos los que estáis comprando con el código Ernie Break Y también muchas gracias a mis compañeros de Escondite Que tenéis sus canales en la descripción Que están empezando en esto No los conocen ¡Jajaja! ¡Aaah! 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 Y también tenéis Notify abajo Para no perderos ningún vídeo ¡Cuando lo suba! Así que, chicos Nos vemos En el próximo vídeo ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!